Aprobada la acusación contra Zoraida Rosario Chánez Chire y Ligia Mónica Velázquez Castaños. Magistradas suspendidas. Serán procesadas. Tribunal Constitucional en la incertidumbre. Walberto Cusi también está en la mira del oficialismo. Opositores ven intenciones políticas. Escrito estaba. Escrito está. Se tiene que cumplir todo. Escrito estaba. Se tenía que cumplir. Walberto Cusi recurre a argumentos bíblicos para rechazar las suspensiones y juicios contra magistrados. Cree que todo es parte de un plan masista. Una vez conocido y haberlo resuelto el caso, si los encuentra inocentes, pues los van a absolver de toda culpa. Pero si los encuentran culpables, entonces se los va a sancionar. El Senado tiene la palabra. En 20 días se pronuncia como instancia de sentencia en el proceso contra magistrados. Los indican por incumplimiento de deberes. Ellos lo niegan. Probablemente el defensor del pueblo se ocupa de lanzar exabruptos sin ni siquiera leer la constitución política del Estado. Cuestionan al defensor. Primero fue la Iglesia Católica, ahora el presidente de la Cámara de Diputados. Consideran que su propuesta de reglamentar las uniones homosexuales es inconstitucional. Si bien el día de hoy hemos tenido algo de vientos débiles temporalmente moderados, han sido debido al desarrollo de la nube convectiva. La despedida del invierno. Pronostican posible nevada para las próximas horas en buena parte de la cordillera. En el oriente las temperaturas van en ascenso. Descartan un nuevo frente frío. Pero el cabildo ha sido claro, no va a aceptar elevar el costo de tarifas, porque es un pretexto para elevar la tarifa únicamente, no tiene otro fin. No pagarán la nueva tarifa. La FEJUV del Alto advierte con resistencia vecinal al intento de los choferes de establecer una tarifa única. Harán respetar las conclusiones del cabildo. Soy buena onda, que me hablen por favor, que me hablen por favor, no soy mala. La primera en 90 años. Una alumna incursiona en el Colegio Bolívar y rompe todos los esquemas. Busca inclusión y nuevos amigos. Algunos todavía la miran con prejuicios y recelo. A los hijos de Beneméritos no hay ni cinco centavos. Nosotros tenemos más derecho. Es por eso un punto. Piden bono especial. Hijos de Beneméritos se movilizan. Exigen el pago de un reconocimiento al margen de las rentas de sus padres como excombatientes. El gobierno desahucia la posibilidad. La contaminación no ha llegado al río Pilcomayo. pH en este momento es del 8. pH 8. No ha llegado al río Pilcomayo. No hubo contaminación. Lo dice el gobierno. El ministro de Medio Ambiente y Aguas explica el informe técnico sobre el Pilcomayo. Buscarán evitar problemas a futuro. Señor Patana, subalcalde del Alto, por favor, le rogamos así de buena manera que solucione el problema. Otro día de bloqueos. Vecinos cierran la avenida Juan Pablo II en el Alto. La discordia se da por una posible anexión de cuatro manzanos a la zona ferropetrol. La alcaldía aún no se pronunció. Bienvenidos a Notivision. Notivision. Muchas gracias. Notivision.